Bueno, en este vídeo voy a hablar sobre los mejores bancos para reunificar deudas, ¿vale? Y también sobre algunos aspectos que hay que tener en cuenta, de consejos y demás. Bueno, antes de todo, os recomiendo visitar la página de créditos.ninja, que he dejado en la descripción del vídeo, un enlace, en el que explica todo mucho mejor que yo, ¿vale? Pero bueno, ¿qué cosas he podido sacar? Bueno, antes de buscar un banco para reunificar una deuda, lo importante es intentar si puedes realizar una negociación con el banco con el que tienes la deuda, ya que en el contrato, el préstamo, la hipoteca, muchas veces hay una parte en la que habla sobre renegociar esa deuda. Por ejemplo, que se aumente el número de cuotas y demás. Bueno, ¿qué bancos son recomendables? Bueno, uno que sería muy recomendable sería banco BNP Paribas, ya que tienen como una filial solo para dar préstamos, o sea, especialmente solo de préstamos. Entonces, al trabajar con tantos tipos de perfiles, pues han especializado mucho en la reunificación de deudas, de forma que todas las deudas que tienes realmente es en una sola cuota y en una sola deuda, y también evitas caer moroso si no lo estás en un futuro. ¿Qué más bancos? Bueno, según el trato al cliente también es recomendable el banco Sabadell, y según la diversidad de productos financieros y seguridad, ¿vale? El banco Santander, entonces yo recomendaría, en mi opinión, ¿eh? Banco BNP Paribas, Banco Santander o Sabadell. Y luego ya, pues también hay uno bastante bien que sería PUEVA, ¿vale? Pero bueno, en la descripción del vídeo tienes un artículo en el que te explica, pues, los mejores bancos y, bueno, cómo reunificar deudas y demás. Cualquier cosa es recomendable que dejes un comentario, aunque sea para criticar. Y eso, también puedes mirar créditos.ninja, donde hablan sobre todo esto.